La música de la renga y estuvo en un canal deportivo, obviamente un futbolero como Ciro, pero obviamente habló de música y de los piojos, Ciro. Exactamente, Bebe, pero en realidad tiene un contexto más allá de que es súper futbolero, es que él está en Estados Unidos, que está en la previa de la Copa. Sí, de la Copa América que arranca. Ciro es un genio. Ciro y Bebe van ahí, Bebe, te primerió porque llegó primero en Estados Unidos. Sí, está one step ahead, diría nuestra amiga de Bolita Santa Marina. Porque cada vez que hay una competencia de fútbol importante, léase Mundial, Copa América, Ciro te arma un recital en el país organizador, o en este caso una gira. Tocó en Catar, lo recordamos, después del partido con México. Había tocado el Mundial 2018 en Rusia, te acordás en la plaza, la armónica, el himno. Cuando hay Mundiales o citas importantes, Ciro se arma una gira en el país organizador, un genio, lo que todos querríamos hacer. Toca en Atlanta y Miami la noche antes que juega la selección. El que puede, el que puede, puede, ¿no? ¿Entendés? Y que no lo mira por televisión. Pará, igual lo rebanco. Hace una gira mundial muy extensa, es la más extensa de todos internacionales. Y justo le caen esas fechas en el momento en el que juega la selección. No lo voy a defender, pero... Hace lo mismo en los Mundiales, exactamente, en Rusia y en Catar. Exactamente, sí, estábamos diciendo justamente eso, sí. Impresionante. Es la gira mundial porque está celebrando el aniversario de los persas, es una gira muy importante. Fíjate qué partido de la selección va a haber el 23 de agosto cerca de Córdoba, porque él toca en la Plaza de la Música. Así que, algo de acuerdo. Dejo a la selección, Boca, algún J. No, él dice, bueno, algún show metemos sin la selección al lado. Toca en el Movistar Arena. ¿Qué partido habrá ese fin de semana acá? ¿Quién puede jugar ahí? O Boca, o Boca. O Atlántico. Bueno, ese es el contexto, le queríamos dar un poco el contexto de por qué él habló ayer. ¿Taze Sport, no? Sí, habló con Taze Sport, se sentó ahí, habló bastante. Pero vamos a rescatar un momento en particular, porque ustedes saben que el 30 de mayo se publica el último ritual de los piojos, se publica este show completo. Completo, en realidad, son 24 canciones de las 31 que tocó la noche en la que se despidieron los piojos en el estadio de River. Y eso generó, obviamente, un montón de emociones, un montón de ilusiones y un montón de teorías. O sea, a partir del 30 de mayo, en realidad, a partir del anuncio de que se iba a publicar el video, nosotros lo estrenamos acá, al disco, ¿se acuerdan, no? Sí, un día antes. Hicimos un estreno un día antes de que se publicara en las plataformas oficiales, lo estrenamos acá en Mega. Y eso despertó un montón de especulaciones, porque al anuncio de la salida del disco se le suma que aparecieron carteles justo un día antes del estreno del disco. Y esos carteles nosotros los contábamos, son pasacalles que aparecieron en Ciudad Jardín y esos pasacalles los pusieron unos fanáticos. Pero en realidad, cuando aparece, no te sorprendas volverme a ver, y están los piojos, algunos pensaron que era algo más oficial. Y a partir de todo eso se generó la idea de que ya había algo confirmado. Se filtró una fecha que apareció en las redes porque sí, porque se filtraron audios que no eran oficiales ni nada. No tenían sustento. Pero todos empezaron a especular con que si este dijo este, si este publicó una foto, si este puso una frase, si este le dio like a tal cosa y no sé qué, había algo un poco más confirmado. Y en realidad lo que había hasta ese momento era la salida del disco con el último show porque se estaban cumpliendo ni más ni menos que 15 años de la despedida de los piojos. Y en el medio además aparece un Instagram oficial. Pero bueno, es lo que un poco lo decíamos acá. ¿Dónde publicás una información así? ¿En qué cuenta? Y tiene que ser en una cuenta oficial porque en realidad la banda es de todos. Entonces eligió que haya un Instagram oficial. Pero todo eso despertó la especulación y también la ilusión de muchos fanáticos. Así que ayer en Te Dice Sport habló y dijo esto. A ver. ¿Qué podés decirme de lo que están esperando muchos que es la vuelta de los piojos? Yo diría, ¿cómo será la verdadera historia de Jesús? Que pasaron dos mil años, ¿no? Si de esto que es ínfimo y hace unos pocos días la gente inventa tantas historias. Digo, la gente cuando quiera armar historias conspiranoicas modifica a su piachere, ¿viste? Lo que se generó revuelo porque sacamos el último show de los piojos grabado hace 15 años, el último estadio de River. Sacamos ese disco y creamos para promocionarlo una página en Instagram. Entonces eso nunca, la verdad, nunca nos imaginamos este revuelo. ¿Es algo imposible entonces para el que se ilusiona? En realidad, yo no te puedo decir que es imposible o no, porque justamente Jesús dividió los panes. Pero bueno, es algo... No hay... Vos decís indicios, en realidad pueden ser cosas que el que quiere pensar puede pensar lo que quiera. Es así. Si te gustó el video. No dijo no. Bien los colegas de Te Dice Sport, ¿eh? Porque, digo, todos estábamos esperando que en algún momento alguien dijera algo acerca del tema, así que bien por los colegas de Te Dice Sport, que aprovecharon... Pero porque si hay algo futbolero son los piojos y si hay algo piojoso es el fútbol también, en el sentido de que hay muchísimos jugadores y muchos colegas muy fans de los piojos. Entonces, como me entendés, es encontrarte... Sí, igual banco, porque hay que sentarse ahí, hablar de otra cosa y de repente tirarle esa pregunta que todos sabemos que podía generar este revuelo que se armó ahora. Así que bueno, esto es lo que dice Ciro acerca de este revuelo que se armó en torno a la posibilidad de que en algún momento regresen los piojos. Ya entendieron lo que quiso decir, ¿no? O sea, es... Ahí está. ¿Qué? No, que no dijo que no. Si no... Si vos querés decir que no, es no. No, imposible. No ponés metáfora. Cada quien tiene su proyecto, necesita otra cosa. Elijo creer en el 2022, ¿no? Elijo creer en el 2022. Elijo creer. Elijo creer. Yo creo que somos como esas personas, o los fans de los piojos, esas personas que vos le decís, no, porque no sé, es verde. Viste, dijo rojo. Dijo rojo, estoy seguro. Igual Ciro que le encantó en voz. Es como... Ciro, cien por ciento. No dijo nada, chicos. Que le encanta la historia, ¿no? Se fue a... Bueno, tiene una banda que se llama Ciro y los persas, chicos. O sea, vas a arrancar. Y la banda se llama 300. Hablando de persas y de todas esas cosas, Ciro repasó en esa nota, rescató la parte que hablaba de los piojos. Habló de lo que fue tocar en Catar, también. Y fue súper difícil. Recordemos que Megá llegó un oyente a ese recital de Ciro y los persas a Catar durante el Mundial, que fue justo después del partido de México. Que Argentina había perdido el primer partido con Arabia Saudita. Y dijo, si Argentina hubiera perdido con México, teníamos que tocar la marcha fúnebre, dijo. Y que fue muy difícil de gestionar, viene a contar Ciro ahora, porque los cataríes no firmaban nada. No les firmaban los permisos, no firmaban nada. Entonces fue muy difícil la previa para poder hacer ese famoso recital de Ciro y los persas en Catar después del partido de Argentina-México. Totalmente. Estaba repasando las fechas, ¿hace que tiraste? La noche previa, los tres partidos de Argentina, tocan las tres ciudades, güey. Pará. Porque después mete uno en Los Ángeles por una duda. A ver algo, a ver qué hay. Y después espera a ver si pasa de ronda, y si pasa cuarto de final, y si llega a semifinal. El 19 toca en el Coliseo de Atlanta, la noche anterior de Buda en Canadá, que es al otro día. El 23 en el H-Key Hall de Nueva York, al otro día Argentina fue con Chile. Y el 28 en el Banshal de Miami, y al otro Argentina fue con Perú. Perfecto, gracias Ayer, gracias Martín. Ciro, que fue a un programa deportivo, muy bien, te dice Sports. Ante la pregunta de El Regreso de los Piojos, contestaba de esa manera. Ahora que estoy vacío, ahora que no hay canción, toda la luna cabe.